Ellos son viajeros, amantes a la aventura, su propósito en la vida es descubrir y por eso los invitamos a que nos cuenten sus historias Los países que han visitado, así como las costumbres y los momentos más extraños de ellos No te pierdas todos los jueves, viajo luego existo, con Caro Gómez y Paco Buenrostro 7 de la tarde, hora México ¡Suscríbete al canal! La cocina urbana especializada en costillas asadas a la griega, cargadas, barbecue y ahumadas Prueba el original sabor a leña y humo que solo 12 horas de preparación pueden conseguir Aprovecha nuestra promoción por inauguración, una costilla ahumada, dos costillas a la leña y un puré de papa o ensalada más una bebida por 90 pesos En Avenida Constitución 2140 frente a la gasolinería en el Food Park El Atascón Para estar enterado de nuestras promociones síguenos en Facebook como The Rips Bienvenidos a 80 Airlines Por su seguridad les solicitamos estar bien conectado a su señal de internet y desabrochar su cinturón Ya que el zangoloteo de las turbulencias aquí no existe El viaje tiene una duración de 60 minutos sin escala Viajo luego existo Gracias por volar con nosotros ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes damas y caballeros amigos y amigas de Viajo Luego Existo Les saluda Caro Gómez, esta ocasión un programa especial, una edición diferente de Viajo Luego Existo Antes de iniciar este programa quiero agradecer a Piccolo Suizo que nos da la oportunidad de hacer esta transmisión completamente en vivo para ustedes Y efectivamente como a nosotros no solamente nos encanta viajar sino también comer Hoy Viajo Luego Existo se convierte nuevamente en Como Luego Existo También gracias a Quique Murguía en la producción de este programa A Héctor Chávez y a todas las personas que se encuentran en este momento pues bueno ya haciendo click en esta transmisión Denle like a la página de YouTube y también like a la página de Archivo Digital Y por supuesto compartan esta transmisión Y ahora sí quiero presentarles, no sé si decirle invitado chef porque nosotros somos los invitados en su casa en Piccolo Suizo Chef Daniel Jojo, buenas tardes, ¿cómo está? Caro, buenas tardes, bienvenida al Piccolo Suizo Este, no sé, yo creo que somos invitados todos, ¿no? Todos, ¿no? Estamos como en una algarabía, todos vamos a hacer aquí la solidaridad, una remambaramba bastante deliciosa Chef, híjole, hay muchísimas preguntas que se me vienen a la mente, ahora sí Si yo sabía, no sé qué le voy a preguntar, pero ahora sí ya se me ocurre Ok, platíquenos por favor del origen de Piccolo Suizo Bueno, el Piccolo Suizo, el origen, tenemos un restaurante este hace dos años, ocho meses Que empezamos aquí en Comala Pero como idea de que yo sentía que Comala necesita una oferta gastronómica más amplia Créeme que me gustan las tostadas, los sopes, etcétera, etcétera Pero creo que tenemos que ofrecer al turismo algo diferente, ¿no? Eso no significa que no vayan a los portales Pero cuando ya fueran a los portales, que también hay otra cosa, ¿no? Chef, ¿no? Y además que como lo comentas, una alternativa completamente diferente Ok, vamos a hacer un paréntesis Sabemos o le reconocemos, yo hace un tiempo platicaba con un amigo que es chef Que usted es un chef de talla internacional Es decir, coméntenos de usted, por favor, cómo nace su ingeniería por la comida Porque recuerdo muy bien esa palabra que usted nos dijo Sobre la comida y la preparación de los alimentos Que muchos lo vemos como el arte, ¿no? Pero comentaba que es una ingeniería Platíquenos, por favor, de Daniel Yo Bueno, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que tratamos de hacer en el pícolo? Es más bien resaltar los sabores propios de los alimentos, ¿no? O sea, menos complicado, mejor Y al fin de cuentas, una cocina es como te platicé este día Es ingeniería, ¿no? Es hacer o preparar o elaborar partes o ingredientes de un producto final Y al final nada más hay que armar el plato, ¿no? O sea, tiene en su elaboración final mucho más que ver con ingeniería que con arte No digo que no es arte, porque al fin de cuentas hay que crear el platillo, ¿no? Pero ya una vez creado, pues es ingeniería No es tan complicado Bueno, te lo puedes hacer complicado si quieres ¿Cómo un chef se hace complicado al momento de realizar un platillo? ¿Cómo se hace complicado? Pues la verdad no lo entiendo por qué se complica la vida ¿Por qué se complica la vida? No, yo creo que cuando el platillo tiene demasiadas decoraciones y detallitos, etcétera Ese ya en un servicio normal se complica, se complica, ¿no? O sea, te tardas mucho en ensamblar el producto final ¿Es por ello que hace un momento decía más es menos? Más es menos, exactamente Ok, ¿cómo podemos hacer esta fórmula que comentaba usted para no complicarse la ingeniería? ¿Aplica entonces en la comida? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que buscamos las cuarniciones, las decoraciones de acuerdo al platillo Que el platillo se vea bien, que tenga altura, que tenga colores Y hasta ahí, porque obviamente cuando uno hace un platillo Cuando creas un platillo tienes mucho tiempo, ¿no? Y haces muchas cositas y que el detallito, etcétera Esta la mera hora del servicio no te da tiempo Salvo que tienes una cocina con mucha gente Entonces si tienes muchos cocineros, tienes mucho mano de obra y puedes hacer muchas cosas Si en el pícolo no aplica, pues somos tres en la cocina y hay que sacar los platillos Toca una parte muy interesante A las personas que se están uniendo en este momento a la transmisión Queremos decirle que nos encontramos en este bello pueblo mágico que es Comala en Colima Precisamente, y pues bueno, también, ¿para dónde me voy? Estamos viendo imágenes Ah, estamos viendo imágenes en este momento Ok, pues bueno, estamos en este lugar muy bonito El cual se encuentra aproximadamente a 30, 20 minutos de Colima En este momento las puertas de Pícolo Suizo ya están abiertas a su servicio ¿Es correcto, chef? Es correcto, desde la una de la tarde Ok, ¿qué días son los que está elaborando? Trabajamos de miércoles a domingo Abrimos todos los días de miércoles a domingo a la una Miércoles y jueves cerramos la cocina a las 10 de la noche Viernes y sábado a las 11 Y el domingo nos vamos a las 6 Ok, perfecto Para poder, digamos, tener también acceso a una zona con aire acondicionado Lo comentábamos también Es correcto ¿Es necesario hacer una reservación? Fines de semana sí hay que hacer reservación Ok Y más los domingos Más los domingos Salvo que le guste el calorcito Y aquí afuera en el jardín o en la terraza siempre hay lugar Que de hecho es donde estamos en este momento Pero ahorita está agradable Está bastante agradable Chef, platíquenos por favor ¿Por qué decide venir a Colima? Pues yo he venido a Colima desde hace más de 25 años Ya si fuera por Navidad o por Semana Santa o a veces en verano Venimos mi esposa y yo con los niños y aquí los parientes siempre me han dicho No, chef, vente a Colima, ponme un restaurante y pues ya al fin con los niños fuera de casa decidimos arrancar con ese proyecto Que ya no son tan niños entonces No, ya no son tan niños Ok, perfecto Chef, ¿tiene algún plan innovador para el Piccolo Season? No, yo creo que no inventamos el hilo negro porque ya lo inventaron para nosotros Ok Muchas gracias a los que lo inventaron No, tratamos de hacer cocina auténtica Tratamos de hacer cocina sencilla, sabrosa Presentaciones sencillas, bonitas Y como restaurante suizo pues tenemos realmente nada más 5 o 6 especialidades suizas y todo lo demás es cocina internacional Nos comentabas un momento sobre la capacidad también de lo que es la cocina y también al momento de servir a sus comensales ¿Cuál es la capacidad del Piccolo? Piccolo caben 54 clientes 54 clientes 54 clientes Para, no sé, ¿qué tanto es el tiempo de la preparación de algún alimento? Un platillo, el más complicado digamos El más, no, el que más tarda El que más tarda y no es por problema de nosotros de operación sino es porque lleva el tiempo, es la sopa de cebolla Hay que hornearla y eso dura 15 minutos Y el volcán de chocolate que es lo mismo, eso nada más dura 12 minutos y media Ok, entonces cualquier platillo que usted prepare, todo es hecho en ese momento, se cocina, como lo comentas, se hornea en ese momento Exactamente, o sea, todo hacemos en el momento Este, no hay nada preparado, no es buffet, no es un menú establecido sino todo se elabora de acuerdo a la comanda de la mesa o al gusto del cliente Chef, ¿qué es Piccolo? ¿Qué significa? ¿Es una palabra suiza? Piccolo es una palabra italiano y significa chico y si tú ves el restaurante, no está muy grande Es un rinconcito Es un rinconcito, de hecho es parte de nuestro slogan, es el rincón culinario El cual ustedes tienen aquí ya adaptado por lo mismo, ¿no? Es correcto Si en algún momento, chef, usted también empieza a notar que los comensales, pues bueno, digamos, engrandece también a la comunidad de aquí ¿Piensa hacer más grande el lugar para que deje de ser un Piccolo? No ¿Por qué no? No creo No creo, yo creo, yo prefiero un restaurante chico lleno que uno grande vacío Eso es una teoría bastante aplicable a lo mismo que le hemos escuchado, más es menos Exactamente, y igual de no hay planes de irnos a Manzanillo a no sé a dónde porque el Piccolo está hecho de tal manera que la gente muchas veces viene a verme a mí Y si o estoy aquí o estoy allá, o sea, bailar en dos bodas es medio complicado y a veces muy caro Nos comentaba también que hay personas de diferentes lugares que vienen a visitarle a probar el Piccolo Suizo, a probar su sazón, a probar este, pues bueno, cualquiera de los platillos que usted tiene aquí Bueno, obviamente como Comala es pueblo mágico, el pueblo blanco de las Américas, hay turismo, ¿no? El turismo tenemos sobre todo en diciembre, en Semana Santa, algo en verano Y nosotros en el Piccolo sí tenemos bastante clientela de Guadalajara, gente de Manzanillo, que viene muy seguido, ¿no? Los de Guadalajara que vienen fin de semana y obviamente la clientela de Colima que pues es la de ley, ¿no? Somos la de ley. A las personas que en este momento están en esta transmisión, muchísimas gracias a Marta Estrada Sánchez que está pues viéndonos A Zuleika, Germán Octavio, muchísimas gracias a Tomás, a Jesús Murguía que también está siguiendo esta transmisión Queremos decirles que nos encontramos en este rinconcito en Comala, Colima El Piccolo Suizo en este momento tiene sus puertas abiertas para ustedes Coméntenos por favor, chef, del menú que puede ofrecer a la gente cuando vienen Pues tenemos una carta realmente reducida Pero tenemos pescado, tenemos pollo, tenemos carne de res Tenemos las especialidades visas y tratamos de hacer cada semana algunas sugerencias o especialidades diferentes, ¿no? Depende también mucho qué es lo que hay en el mercado, ¿no? O sea, qué es lo que conseguimos Ok, es decir, todos los platillos son suizos pero adaptados a los ingredientes de México No, suizos nada más son seis o siete ¿Cuáles son? A ver, aquí tenemos la carta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ok, perfecto, que cada uno de ellos, disculpen que yo mi pronunciación si en español lo hablo pésimo En suizo menos, ok, vamos a empezar por este primero, chef, que la verdad desconozco cómo se pronuncia Bueno, tenemos una salchicha blanca de ternera Ok Una Kalbsbratwurst ¿Una what? Que es una Kalbsbratwurst Ok O sea, una salchicha de ternera con una papa estilo suizo, este, salsa de cebolla, etcétera, ¿no? Luego tenemos otra salchicha que es de cerdo ahumado, que es la Schublick Ah, y además, voy a hacer un comercial Adelante El que llega al pícolo y pronuncia uno de los platillos suizos, excepto el fondue, perfectamente bien, es gratis Entonces es lo que nos comentaba, ya checaron, ¿no? Entonces, chequen por favor cómo está su suizo Ya lo dijo el chef en este momento, el comensal que pueda pronunciar correctamente Alguno de los platillos, las especialidades suizas que están en carta, va por cuenta de la casa, chef Ah, y, perdón, y tiene que mencionar el programa Ah, por supuesto, ya saben que lo vieron aquí en Viajo Luego Existo, también como Luego Existo Y pues en este, en esta ocasión, en esta transmisión, estamos en Comala, Colima Vénganse en este momento, fíjense que el clima está agradable, está nublado Está esta zona, como ya comentábamos también, con aire acondicionado En el momento en que ustedes hagan una reservación, ¿la piden en este lugar, en esta área, chef? O sea, si quieren aire acondicionado, hay que pedirlo, sobre todo los fines de semana Entre semana es tranquilo en el pueblo, normalmente sí hay lugar Y en la tardecita, en la noche, la terraza y el jardín están bastante agradables Chef, ¿le ha tocado presenciar o arreglar alguna mesa para, no sé, una propuesta de matrimonio o algo así bonito? Porque yo conozco a alguien que quiere dar el anillo en lugares románticos Saludos al cariñoso Sí, sí, nos ha tocado en varias ocasiones hacer eso ¿Y cómo le impregna a usted esa parte romántica, no? Digo, cada quien a lo mejor personaliza esa propuesta que es especial Pero el pico los hizo, como lo comentaba, es un rinconcito adaptable para ser tímido ese momento Ese se lo dejo a mi esposa Ah, ok, perfecto, ella es la encargada de hacer la creatividad Yo hago de que la comida esté bien y si ella lo tiene que convencer o él la tiene que convencer Ya que sea por lo menos que la comida no interfiere en este momento Ok, perfecto, me encanta Y los arreglos, pues esa hace mi esposa y yo creo que normalmente quedamos bien Hasta ahorita no sé de ninguna pareja que la parte que le propusieron dijo que no Entonces yo supongo que lo hacemos bien Ok, entonces ya saben, pico los suizos definitivamente es un lugar perfecto No solamente para una bonita propuesta Para una cena, para algún momento especial O simple y sencillamente para degustar alguno de los platillos suizos Que ya lo comentaba el chef, la persona, el comensal Que informe que vieron el pico los suizos en archivo digital Viajo luego existo Y que pronuncie correctamente alguna de las especialidades suizas Excepto el fondue Excepto el fondue Que es fondue Fondue Ok, perfecto Entonces este platillo va por cuenta de pico los suizos Y es lo que ya nos comentaban Dice Karen Celeste Rojas Excelente lugar para visitar, recomendado Es correcto Karen Es un lugar muy bonito Y se siente sobre todo demasiado espacio Una tranquilidad muy muy padre Isaí Rivera, saludos Dice, saquen las cortesías Bueno Isaí, ya escuchaste cuál es tu cortesía Que tú menciones alguna especialidad suiza Menos el fondue Ahí, mira, no, la verdad es que es increíble Hay un platillo chef que está súper largo Que son las puntas de filete de cerdo Ok, vamos a ver si podemos acercar la carta Y ahorita nos da el nombre A ver, cuál es Es este larguísimo Se ve aquí Aquí lo podemos ver Donde está mi pequeño dedito Se ve mi dedo Es este Está larguísimo Y desconozco Es por este lado Desconozco cómo se diga ¿Cómo se pronuncia chef? ¿Cómo se pronuncia chef? Geschnetzelte sur Gerard Ok, entonces Este platillo Vayan practicando su suizo por favor Su alemán Su alemán Porque es, pues bueno si hay personas que hablan muy bien el alemán Que no aplica a gente nativa de habla alemana ¿verdad? Ok Porque eso es bastante obvio que ellos, ellos si lo pueden pronunciar Que además chef si le han venido a visitar ¿verdad? De Alemania Nos comentaba Este, hay un señor viene cierta temporada Caballero para estar aquí Sí, tenemos Algunos paisanos suizos de la región Unos que vienen una vez al año Que son canadienses suizos Y hay poco a poco ¿no? Pero realmente El que viene de viaje a México Un suizo no creo que vaya a comer a un restaurante suizo No, él se va a ir a los tacos por ejemplo Exactamente, va a gustar algo mexicano Nos están preguntando chef sobre los precios ¿Qué le digo sobre los precios? Los precios que tiene usted aquí en la carta Que es mucho o poco No, pero literalmente los precios Por ejemplo un platillo El platillo larguísimo que ya no sé cómo se pronuncia Lo tenemos en 190 pesos Mira yo creo que en el piccolo puedes comer Con una entrada, un plato fuerte Y un postre con 250 pesos Perfecto Y hasta hay menos ¿no? Tenemos pasta que vale 120 pesos Yo creo que no, no somos un restaurante caro Tampoco somos el más barato obviamente Porque es lo mismo ¿no? O sea, el restaurante yo creo que no es de lujo Pero es, ¿cómo lo podemos mencionar? Es un buen lugar chef Es un buen lugar Es un buen lugar Y es un bonito lugar Y que además chef, digo Invertir en comer rico Pues vale la pena ¿no? Así es Porque invertimos en otras cosas que a lo mejor son banales Pero el alimento definitivamente es algo Pues en lo que vale la pena invertir Así es Y además tenemos una bastante buena selección de vinos Mucho vino nacional Algunos importados Pero generalmente vinos nacionales Chef, coméntenos de ese plus del vino tinto Que nos mostró la vez pasada que estuvimos aquí Es así como una La cosita esta de vidrio No sé qué sea Que usted inserta en el vino ¿Cómo se llama? Bueno, a lo mejor el uso es bastante lógico ¿no? Pero coméntenos por favor de este artefacto ¿Cómo se llama? Mire, ahí lo estamos viendo Acaba de pasar ahorita el video Bueno, el aparatejo este se llama Ildecantino Y sirve en el pícolo para dos cosas Uno, para darle medida a la copa que servimos Y dos, para oxigenar el vino Ok De hecho, en el video lo podemos apreciar bien Esta parte va Esta va a la botella A la botella Esa es la burbuja que se llena Y así servimos Ok ¿Cuál sería la medida? ¿Tiene alguna rayita como para ver? La medida es aquí Ok Esa es la medida exacta de la copa de vino De la copa de vino Ok, ¿dónde aprende usted esta técnica? Pues no sé Ese lo uso mucho en los cruceros ¿En los cruceros es donde se usa bastante? Normalmente Pues la gente pide una botella ¿no? Pero cuando es por copeo Pues hay que servir algo Hay que hacer las cosas diferentes Ok Y yo creo que lo diferente Pues sí se ve Pero el vino seguramente Sabe entre parecido Igual Que ya está abierta la botella Y le servimos de la botella ¿No? Pero el show de servirlo con el decantino Sí, le da ese toque diferente Che Completamente ¿Qué es lo que más le enorgullece de Pico lo suizo? ¿A mí? Muy buena pregunta Yo creo que Que hacemos cocina auténtica Cocina auténtica Le voy a dar chance de que Cocinemos mejor esta pregunta O la respuesta Vamos a ir a un corte En un momento vamos a regresar con más A las personas que se están uniendo a esta transmisión Por favor vengan a visitar el Pico lo suizo Estamos en este momento En Comala Pueblo Mágico Pico lo suizo Es muy fácil de identificarlo La entrada principal Aproximadamente Cinco cuadras chef De la entrada principal Uno, dos, tres Tres cuadras Van a ver el edredito afuera Ahí perfectamente bien ubicado Vamos a un corte Ahorita regresamos Viajo luego exista Los boletos del avión están reservados Y las maletas listas Esto es viajo Luego existo Regresamos The Rips Ven y conoce esta exquisita cocina urbana Especializada en costillas asadas a la griega Cargadas Barbecue Y ahumadas Prueba el original sabor a leña Y humo Que solo 12 horas de preparación pueden conseguir Aprovecha nuestra promoción por inauguración Una costilla ahumada Dos costillas a la leña Y un puré de papa O ensalada más una bebida por 90 pesos En Avenida Constitución 2140 Frente a la gasolinería En el Food Park El Atascón Para estar enterado de nuestras promociones Síguenos en Facebook como The Rips Ellos son viajeros Amantes a la aventura Su propósito en la vida Es descubrir Y por eso los invitamos A que nos cuenten sus historias Los países que han visitado Así como las costumbres Y los momentos más extraños de ellos No te pierdas Todos los jueves Viajo luego existo Con Caro Gómez y Paco Buenrostro Siete de la tarde Hora México Los esconductores necesitan planear su siguiente viaje En un momento continuamos Este es el primer programa de análisis político en línea Con interacción directa entre los invitados y nuestra audiencia Bueno pues yo agradezco mucho todos estos comentarios que nos están haciendo Los likes que estamos teniendo Todo al alcance de tus manos Pues un gusto la verdad es que está padrísimo Además una felicitación aquí a los operadores Este perchero aguanta lo que sea Por eso cuélgale lo que quieras Jesús Murguía y Juan Ramón Negrete te esperan el lunes Miércoles y viernes en punto de las 5 de la tarde en el perchero Entra y cuélgale lo que quieras Por archivo digital Cuando cae el sol en el puerto de Manzanillo Existe un lugar lleno de magia y glamour Donde la buena cocina y un ambiente romántico Son los ingredientes perfectos para disfrutar una exquisita cena A la orilla del mar Se trata de Marina Grill Que atendido personalmente por su propietario Carlos Arellano Es un imperdible de quienes quieren disfrutar de un momento único En las noches manzanillenses Ubicado en la Marina Las Hadas A un costado del icónico hotel del mismo nombre Que es reconocido a nivel mundial por su arquitectura Marina Grill ofrece una gama de platillos de cocina internacional Que igual pueden incluir una pasta al dente Preparada sobre un gran queso artesanal justo junto a su mesa Como un corte tomahawk con la cocción exacta O unos camarones con gabardina crujientes y acompañados de una salsa de yaca Fruto típico de la región En lo que a bebidas se refiere Cuentan con una excelente cava de vinos y coctelería para todos los gustos Es así como el paladar y el buen gusto quedan satisfechos en este restaurante Que igual puede ser el lugar perfecto para pedir la mano de su pareja Que para una cena familiar muy especial Continuamos en Viajo Luego Existo Les saluda Caro Gómez Y quiero recordarles a las personas que se acaban de unir en esta transmisión Hoy Viajo Luego Existo se convierte nuevamente en Como y Luego Existo Nos encontramos en Comala Colima en el Picolo Suizo Porque nos encanta conocer diferentes lugares para ustedes Vénganse en este momento Porque ustedes van a ser atendidos por su chef Él es el dueño también de este lugar El chef Daniel Jojo Entonces vénganse en este momento Por lo pronto me están informando Sí Timmy Ok, tenemos un enlace muy importante Timmy que anda ya por la perla Tapatía sufriendo un poquito del frío Adelante Timmy ¿Qué tal Caro? Buenas tardes amigos de Archivo Digital En esta ocasión nos lanzamos a la ciudad de Jalisco Donde en compañía de algunos hoteleros de Colima Nos dimos a la tarea de dar publicidad a nuestro bello estado Y sobre todo para que ellos Para que ellos que visitan a Colima Se queden en los preciosos hoteles que nuestro estado ofrece Recomentarles que salimos desde las 5 y media de la mañana Con un frío bastante, bastante feo Y más para un colimense que está acostumbrado a un clima de unos 35 grados más o menos Y llegar acá a Jalisco a un grado de 16 Pues sí se siente más o menos feo la situación Comentarles que algunos de los hoteles que nos están acompañando a esta gira de publicidad Es el Hotel María Isabel El Hotel Concert, el Hotel Misión, el Hotel Costeño Entre otros bellos hoteles que tiene nuestro estado Que por cierto Archivo Digital los recomienda al 100% Tengo una entrevista preparada para ustedes Se las voy a presentar para que conozcan qué publicidad es la que está dando Qué promociones son las que están dando estos preciosos hoteles Se las presento Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Mi nombre es Fernando Ramírez Soy el gerente de ventas de Hotel Fiesta en Colima ¿A qué venimos acá a Jalisco? Pues nosotros estamos haciendo una campaña aquí publicitaria La intención es que conozcan la ciudad de Colima Que nos visiten Tiene un tesoro cultural enormemente Tenemos la oferta hotelera totalmente disponible para ustedes Conózcanos este verano Estamos bien cerquita de aquí de Guadalajara Estamos a descasas dos horas Y pues bueno, como Hotel Fiesta y como Cadena Posadas Nosotros les ofrecemos toda la calidad Toda la calidez del servicio que nos caracteriza a nivel república Tenemos diferentes programas vacacionales Tenemos tarifas muy accesibles desde 950 pesos Y pues toda la gama de productos que tenemos Ahorita tenemos una promoción muy importante que es Viaja Viaja por todo México Por cada vez que se hospeda Nosotros les entregamos un certificado y un cupón de regalo Con premios que van desde ¿Cuántos son alimentos y bebidas? Noches en cortesía Inclusive hasta la rifa de Autos Audi Último, invitar a las personas que visiten Sí, claro que sí Los esperamos con los brazos abiertos En verdad, dense la oportunidad de conocer Colima Colima Ciudad tiene gran variedad de cosas por hacer, por conocer Y nos dará muchísimo gusto atenderlos en esta su casa Hotel Fiesta en Colima Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Cárdenas Gerente de Ventas del Hotel Marisabel en Colima Los invitamos, vaya a pasar este verano con los diferentes servicios que tenemos Tarifas especiales Donde incluimos lo que es el desayuno tipo buffet Así como los diferentes servicios del gimnasio Elite La alberca más grande de Colima Y los diferentes servicios de hospedaje La transportación también al aeropuerto ¿Enamora a la gente del hotel rápidamente? Híjole, un hotel con tradición Donde se recuerdan ahora sí todas las vivencias Y donde nacen los recuerdos Así es amigos de Archivo Digital Claro, ya escuchamos las entrevistas con algunos hoteleros Que nos están haciendo unas grandes, grandes invitaciones Y sobre todo unas promociones espléndidas Gente, ya lo saben Gente que nos está viendo no solo de Colima Sino de otros estados Que Colima tiene muchas tradiciones Y sobre todo tiene unos hoteles de 5 estrellas O de más Porque son una preciosura Claro, es el reporte que yo te tengo Desde el estado de Jalisco Yo regreso con ustedes allá al estudio Que tengan muy buenas tardes Muchísimas gracias Timmy Ramos Ok, gracias Sí Timmy, yo les digo Les mando saludos muchachos Muchísimas gracias a Timmy Ramos Allá, pues bueno Que se encuentren en la Perla Tapatía Con toda esta información Les recordamos que me encuentro Nos encontramos en el Piccolo Suizo Con el chef Daniel Yoho Vénganse en este momento ¿Y qué creen? Es hora de meternos literalmente hasta la cocina Vamos chef Está bien que vamos a invadir este espacio Órale Pues nos vamos para allá Caminemos todos Queremos comentarles también A ver, me voy a llevar el menú Me iba a llevar para dar el teléfono ¿Qué teléfono tiene? Regresamos a justo este Ah, regresamos Tenemos un Panasonic Panasonic El número Fabián me la aplicó Me la aplicó, chef ¡Gracias!